A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Tengo una alegría que me corre por las venas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será el amor Amor No es mejor el día ni llegó la primavera Pero escucho melodías dentro de mi corazón Será el amor, será el amor, será el amor Amor Yo quisiera saber por qué he de sentir tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo ni siquiera cómo eres Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será quizá tu amor Será el amor, será el amor, será el amor Amor Yo quisiera saber por qué he de sentir tan loco mi corazón Y por qué junto a ti me siento feliz Si nunca me llaman ni comprendo cómo eres Ni tampoco yo me entero de lo poco, de lo mucho que me crees Pero cuando estoy contigo yo me olvido de mis penas Y no sé por qué motivo y no sé por qué razón Será el amor, será el amor, será quizá tu amor Será tu amor